Resolveremos. Empezamos con las divisiones, multiplicaciones y al final las sumas y las restas. Así que, como no hay paréntesis y acá están juntos, empezamos con la división. Esto, acá también está junto, multiplicación y división, así que primero la división. Por acá también, ¿verdad? Así que vamos desarrollando acá. 40 entre 5 es 8. Y baja el por 5. Más 6 entre 2 es 3. Y acompaña el por 3 que estaba al costado. Más 4, menos... Ahora acá, 2 entre 10 no es división exacta, ¿verdad? Entonces podemos ir colocando acá 5 por... Y ahora este 2 entre 10 lo convertimos en fracción. Es lo mismo, división o fracción. Ya está. 8 por 5, 40. Más, o sea, primero las multiplicaciones y después ya con suma. 3 por 3 es 9. Baja el más 4, el menos. Ahora por acá, como hay multiplicación, se puede prolongar la raya por acá. Así, siempre que haya multiplicación se puede hacer eso. Ahora queda arriba, 5 por 2, 10. 10 entre 10 es 1, ¿verdad? Ya está. 1 entonces. División de números iguales queda 1. Ahora, 40 más 9 va 49. 49, 49 más 4, 53 y menos 1 sería 52. Y esta sería la respuesta final. Más ejemplos en las pantallas finales. Así, sí. .